En 2019, la Costa Blanca consolida su liderazgo turístico con cifras récord. El aeropuerto de Alicante-Elche recibió en el mes de diciembre al pasajero 15 millones, superando en más de un millón de viajeros las cifras del año anterior. De ellos, los turistas británicos cerraron un gran año, rozando los 6 millones de pasajeros con un crecimiento del 6%. Grandes cifras que son posibles gracias a las 149 rutas aéreas que conectan a la Costa Blanca con 23 países diferentes. Nuestros hoteles cerraron el año con uno de los mejores resultados de la última década, un 68,8% de ocupación. Incluyendo a los hoteles de Benidorm, las cifras ascienden al 79,8%. Costa Blanca es líder en verano, siendo la costa española con mayor número de turistas nacionales alojados en hoteles, 1,1 millones de turistas, 4 millones de pernoctaciones. El público senior se consolida como segmento estratégico y continúan las alianzas con el programa INSERSO para la desestacionalización del destino. Nuestro destino fue la provincia española con mayor estancia media en sus campings y superó las 6 millones de pernoctaciones en apartamentos turísticos. El golf generó 335.000 pernoctaciones y un impacto de 493 millones de euros. Los turistas internacionales realizaron un gasto medio por viaje cercano a los 1.000 euros, generando unos ingresos turísticos de 9.000 millones de euros para el global de la comunidad valenciana. Fueron 44 los buques que atracaron en el puerto alicantino, contando con más de 68.000 cruceristas. La cocina sigue siendo uno de los principales atractivos de la Costa Blanca y así lo demuestran sus 16 estrellas Michelin. 84 banderas azules ondean en nuestras playas y puertos, siendo un año más la región europea con más distinciones. El reto para este año es revalidar nuestro posicionamiento turístico. En Costa Blanca queremos seguir siendo más. Más playa. Más interior. Más experiencias. Más destinos en uno. Más promoción. Más nuestra. Más tuya. Costa Blanca.